No, no voy a decir si más complicado, es un reto diferente, esa es la realidad, creo que es obvio lo que voy a decir, pero si necesitamos un jugador, pues a lo mejor voy a Perú, a Ecuador, o a Sudamérica, o a donde sea, y puedo elegir de una baraja más amplia, y aquí no, entonces los retos es tener una base importante de jugadores mexicanos, donde estén los mejores, o tratar de tener a los mejores, no siempre se puede, pero hoy tenemos, ¿cuántos jugadores en la preolímpica? Creo que son seis, ahorita o siete, pero nos han pedido ocho incluso, el día de ayer preguntaba yo antes del partido, en la charla previa, motivándonos, levante la mano cuántos han sido seleccionados nacionales, en diferentes etapas, o en diferentes categorías, y levantaron la mano 19, entonces creo que tenemos una buena base, tenemos un buen plantel, muchos de ellos seleccionados nacionales, otros más jóvenes, tenemos una sub-20 que acaba de quedar campeona, apenas, el torneo pasado, y que hoy está padeciendo porque los mejores jugadores se fueron promovidos al nuevo proyecto de expansión, que es el equipo Tapatío, que por cierto va en primer lugar, entonces creo que se está avanzando bien, lo mejor de la 20 pasa a Tapatío, Tapatío empieza a responder en los primeros lugares, y entonces creo que estamos haciendo un proceso natural, con un escalón nuevo, entre la 20 y el primer equipo, y creo que vamos avanzando poco a poco, sí es un poquito diferente el proyecto, porque por supuesto que hay jugadores en otros equipos mexicanos muy buenos y muy competitivos, en otros equipos, y lo vemos permanentemente, si quisiéramos tenerlos aquí, pues sí, y si no se puede, bueno, tenemos que tratar nosotros de desarrollarlos en las fuerzas básicas, o irnos a buscar en Estados Unidos, con pasaporte mexicano, hijos de mexicanos, y buscar en nuestro mundo, en nuestro horizonte, este, con nuestras políticas propias, este, competitividad. Entonces creo y siento que vamos por buen camino, vamos avanzando, ya se logró la clasificación, llegando hasta semifinales, este ha sido un pésimo torneo hasta el momento, faltan seis partidos creo, y ojalá podamos cumplir el objetivo, y hacer un balance al final, pero creo que vamos avanzando. Nunca voy a dejar de tener metas altas, objetivos altos, porque creo que así debe de ser, siempre pensar en lo máximo, para ir consiguiendo poco a poco lo que pretendo.